Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. Argentina ha vivido una semana de violencia. Rosario, en la provincia de Santa Fe, la tercera ciudad más grande del país, registró cuando menos cinco asesinatos. Sicarios mataron a sangre fría a gente inocente, presuntamente como represalia por el endurecimiento de los controles en las cárceles de máxima seguridad de la región, con lo cual perdieron privilegios reos de mafias narcotraficantes. Para analizar la situación de emergencia que atraviesa la ciudad de Rosario, recibimos hoy en el programa al señor Esteban Santantino, secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe. Señor Santantino, bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este contacto. Señor Santantino, teléfonos en las cárceles, computadoras, visitas íntimas y limitadas son algunas de las comodidades que le fueron retiradas a los presos y se entiende una de las razones por las que ha tenido lugar esta escalada de violencia en la región. ¿Hay alguna forma de que estas cosas ocurran, de que estos aparatos lleguen a las cárceles sin contar con la complicidad de las autoridades? Bien, es correcto. De hecho, una situación que formaba parte del diagnóstico antes de asumir el gobierno, que fue el pasado 10 de diciembre, llevamos apenas tres meses en la gestión, era no solo este escenario que bien describís, sino que los detenidos de alto perfil, aquellos que ocupan en la escala jerárquica del crimen organizado un nivel de mucha preponderancia y que manejan muchos recursos, tenían contactos con cientos o miles de personas todas las semanas porque estaban alojados en pabellones comunes, es decir, estaban detenidos en lugares compartiendo celda con otros cientos de detenidos cuyos familiares, cuando los visitaban de a miles, compartían espacios comunes. Esto claramente nos llevó a pensar que el delito, en la ciudad de Rosario particularmente y en otras grandes urbes de la provincia de Santa Fe, era gestionado directamente desde las cárceles de la provincia de Santa Fe y por eso el plan de seguridad que el gobernador Maximiliano Pujaro encomendó y lo implementamos con el ministro Pablo Cocosioni, involucra en uno de sus componentes el endurecimiento de las condiciones de los detenidos de alto perfil, un régimen que hasta el año 2019 había dado resultados, pero que la gestión anterior lamentablemente dejó de lado. Pero entonces estas comodidades, señor Santantino, como le decía antes, no hay forma de que esto ocurra sin contar con la complicidad de los cuerpos de seguridad. ¿Cuántos miembros de los cuerpos de seguridad están siendo investigados en estos momentos o han sido detenidos por haber colaborado con estas mafias en las prisiones? Bien, apenas asumimos nosotros otro de los componentes fundamentales para poder implementar el plan de seguridad está relacionado con la creatividad policial cuando nos encontramos con una fuerza policial diezmada. El Ministerio de Justicia y Seguridad tiene ambos fuerzas de seguridad, la policía de la provincia de Santa Fe y el servicio penitenciario de la provincia. Son dos fuerzas separadas, pero que están dentro de la misma órbita. Las investigaciones con las áreas de asuntos internos se van llevando adelante y de hecho logramos imputar, aprender o en realidad por denuncia propia de la Secretaría de Control Policial ya tener al menos seis miembros de un grupo de policías que estaban en un contacto, en una connivencia directa con miembros de estas bandas cuyos jefes están dentro de la cárcel. Pero insisto, no era la connivencia al servicio penitenciario sino la decisión política de que los detenidos de alto perfil estén alojados con detenidos comunes. Eso les daba margen de maniobra para el contacto con el mundo exterior. Además, la decisión política de no molestarlos en la cárcel. Y esta complicidad en las cárceles pareciera que va más allá de las prisiones simplemente. Es decir, Rosario está lleno de edificios y casas de lujo y hay decenas de denuncias de que esos inmuebles son financiados con dinero del narco, lavado de dinero. ¿Cuántas investigaciones hay al respecto? Bien, de hecho se ha conformado un área dentro del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe para abordar las cuestiones vinculadas con la información o el delito económico, información patrimonial. En relación a esto, sobre el crecimiento de la ciudad de Rosario, esto es un proceso que lleva varias décadas. Existen muchísimas hipótesis en torno a si el financiamiento de las torres viene del lado del crecimiento del sector agroexportador, que también explica el posicionamiento no geostratégico en materia del comercio internacional. Pero bueno, la realidad es que eso es, por supuesto, competencia de la justicia federal que viene robusteciendo en su componente, en su capacidad durante los últimos tiempos, pero que hasta ahora no ha logrado dar respuesta y no hemos tenido, de hecho, condenas significativas en materia de lavado de activos. Es un delito federal, por supuesto, no de la provincia o de la justicia ordinaria en la provincia de Santa Fe. Señor Santantino, esta semana el presidente Meleí dijo que lo que está pasando allí en Santa Fe es un problema provincial. ¿Cómo tomaron ustedes estas declaraciones? ¿Y reciben suficientes apoyos por parte del gobierno federal? Desde el día uno de la gestión se fue trabajando, la ministra se fue trabajando de manera conjunta, perdón, con el gobierno nacional. De hecho, la actual ministra de Seguridad, Patricia Ulrich, en momentos en que el actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pujaro, era ministro de Seguridad en la gestión entre los años 2015 y 2019, ya habíamos trabajado en conjunto, se conformó el comité o el comando unificado con las fuerzas federales, se viene trabajando en conjunto, sobre todo en un aspecto particular que tiene que ver con, lo digo así coloquialmente, recuperar la calle, ganar de nuevo, a través de la presencia policial, del trabajo conjunto entre las fuerzas federales y la policía de la provincia de Santa Fe, las calles para la tranquilidad de los ciudadanos. En ese sentido, este contexto que antes mencionabas en relación a los últimos homicidios, que han generado muchísima conmoción social, fue una ventana de oportunidad para robustecerlo, pero es la continuidad de un trabajo que comenzó hace tres meses. Y no son solamente los últimos homicidios, señor Sostantino, es decir, la región tiene la tasa de homicidio más alta del país, 20 por cada 100.000 habitantes, cuando la media del resto de Argentina es de 7 por cada 100.000 habitantes. Hay un problema grave allí en la región. Cuando uno se fija en la ciudad que está justo al lado de Santa Fe, capital Paraná, la diferencia de tasa de homicidio se duplica, casi se triplica en la capital de la región. ¿Por qué estos problemas allí? Bien, ese dato es fundamental para entender por qué se priorizan algunos aspectos en materia del abordaje de la seguridad pública y ciudadana. Un dato más. El año 2022 fue el año más violento en la historia de la ciudad de Rosario. Y venimos de una década, del año al menos un poco más, digamos del año 2010, 11, 12, cuando se incrementó la tasa de homicidio. Sobre todo en la ciudad de Rosario, hago foco en esto, que es lo que más nos ocupa por estos días, comenzó a incrementar, a crecer, pero nunca había llegado a los niveles del año 2022. Y nosotros entendemos que tiene que ver con estos dos grandes componentes. O, digámoslo así, el diagnóstico primero es, el crimen organizado en la provincia de Santa Fe, particularmente en la ciudad de Rosario, tiene grandes estructuras, ¿está cartelizado? No. Se trata de pequeños grupos, casi clanes familiares, que son muy rudimentarios en sus estructuras, pero que son muy violentos a la hora de disputar territorio. Y esto explica, en cierto sentido, la alta tasa de homicidios que tenemos y que bien referenciabas. Haber perdido el régimen de detenidos de alto perfil, haber perdido la presencia policial en calle para garantizar una respuesta en términos del trabajo y el abordaje policial con los vecinos, son dos de los principales indicadores que tenemos para poder explicar este crecimiento sin precedentes que vivió la ciudad en los últimos años. Si bien entiendo el propio presidente Milley, a principios de este año retiró a los gendarmes de allí, de la región, ahora anuncia el envío de unos 450 efectivos para apoyar los operativos en la zona. ¿Es suficiente este apoyo anunciado por el presidente Milley? Dos cuestiones. La primera, no, no se retiraron las fuerzas federales de la provincia de Santa Fe. Nosotros venimos trabajando en un comando unificado. Esto quiere decir que en cabeza del ministro de Seguridad de la provincia, el secretario de Seguridad, coordinamos junto con altos funcionarios del Ministerio de Seguridad de Naciones este comando unificado de fuerzas federales y cuerpos policiales. Venimos trabajando y se haciendo un seguimiento del despliego operativo, de los resultados operativos y de los indicadores de circulación de violencia y de delito de manera conjunta todas las semanas con datos compartidos de forma permanente, incluso con áreas también de inteligencia del gobierno nacional, con las áreas de análisis de inteligencia propia de la provincia de Santa Fe. Eso por un lado, no se han retirado. Por otro lado, no, no es suficiente y lamentablemente, hay que decirlos en estos términos, no va a ser suficiente hasta tanto logremos de una vez por todas poder morigerar la incidencia que tiene, sobre todo en la faz pública, el accionar de estos pequeños grupos asociados al crimen organizado, asociados al microtráfico, no al crimen organizado transnacional, sino al microtráfico que en las disputas territoriales generan muchísima violencia y que también por sus derivaciones, como tiene el fenómeno del crimen organizado, sobre todo vinculado al microtráfico, al narco o menudeo, también afecta en la calidad de vida de todos los ciudadanos, que es lo que queremos preservar. Sí, algunos critican y dicen que una de las medidas más evidentes que habría que tomar es el cierre de la frontera. Entiendo que hay unos 70 cruzos ilegales por donde a diario pasa la droga, esto de acuerdo con medios regionales. ¿No es esta una medida lógica? ¿Por qué no se ha tomado brevemente, señor Santantino? Porque se nos está acabando el tiempo. Bien, sí, por supuesto, el narcotráfico vinculado con las zonas de producción, todos lo conocemos, el centro de producción a nivel mundial, sobre todo de drogas como la marihuana y la cocaína, tiene un epicentro en esta región. Existió durante gestiones anteriores una política muy seria con las fronteras, lamentablemente se perdió durante gestiones anteriores del gobierno nacional. Entendemos y esperamos que este gobierno nacional nuevo pueda disponer de los recursos y la capacidad técnica y de inteligencia para poder recuperar esa política federal. Una última pregunta, muy brevemente, señor Santantino, por favor. ¿No le parece que en estas primeras de cambio la reacción es aplicar las mismas medidas del pasado, reforzar la seguridad, medidas que no han dado resultados? No, venimos trabajando fuertemente en materia de análisis criminal, análisis de inteligencia criminal, hemos modificado el esquema de trabajo en el servicio penitenciario en las cárceles de la provincia de Santa Fe, lo mismo con los detenidos de alto perfil de Santa Fe en las cárceles federales del servicio penitenciario federal que están ubicados por ahí en la provincia de Buenos Aires, pero que inciden también directamente en esta realidad. No es lo mismo y hay una decisión política que tomó el gobernador Maximiliano Puchari que estamos llevando adelante con el ministro Pablo Cocosioni de ir a fondo contra el crimen organizado en la provincia de Santa Fe. El pacto demostró tener los peores resultados, así llegamos al año más violento en la historia de la ciudad de Rosario, no vamos a volver ahí. Ha sido una semana difícil en Argentina, especialmente allí en la región de Santa Fe, lo conversábamos hoy en la entrevista con el señor Esteban Santantino, secretario de análisis, gestión de la información y el ministerio de la justicia y seguridad de Santa Fe. Señor Santantino, gracias por esta entrevista y hasta la próxima. Por favor, gracias a ustedes.